No, 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 no. Lágrimas caen sobre una sombra negra de corruptela Ropas manchadas de sudar y trabajar son lavadas y se renuevan Con la cárcel económica a la mierda tus ideas Las vidas no valen nada en esta injusticia eterna Niños contemplan el sistema y sus fechorías Ladrones de Guantarango van repartiendo mentiras Partidos y mitos todos, tesoreros entre rejas Y tomases sin morencias, a la sociedad revientan Desvergonzados en sus coches oficiales Se pasean por las calles, van a los lugares De cinco estrellas, con tu dinero el de tu abuela Con tarjetas negras opacas, meten la mano en tu sacra Y se irán robando hasta que alguien los detenga Esta es la ley que acabará Con todas las injusticias que liberará a los hombres Renovará esta tierra para que quede limpia No hagas lo que no quieras que te hagan Trátame como quieres que te trate No me mates, maltrates, robes No quiero más tus órdenes, tus sermones En plasmas, sin preguntas, resumiendo las culpas Protegiendo a los ladrones Gobernados por guiñones, tiriteros del dinero Dirigidos por el miedo, gobernados por mercados Ciudadanos sometidos al castigo divino De sus ídolos manchados por la corrupción Que es sola esta nación, su senado, su gobierno La justicia, el antidisturbios Te sacudió en la manifestación de tus derechos Con mano de hierro Comunicurismo, colonialismo, fascismo, capitalismo Todo lo mismo La...raba...ra...ta-ta-ta-ta...ta-ta-ta-ta-ta La...raba...ra-ta-ta-ta-ta-ta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!